Liturgia de las Horas Celebración del Oficio Divino Miércoles de la Semana Catorce del Tiempo Ordinario Segunda Semana de Salterio 12 de Julio Oficio de Lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera, servida al Señor con alegría. Himno. Pues busco, debo encontrar, pues llamo, deben de abrir, pues pido, me deben dar, pues amo, deben de amar, aquel que me hizo vivir. Calla, un día me hablará, pasa, no lejos irá, me pone a prueba, soy fiel. Pasa, no lejos irá, pues tiene alas mi alma y va volando detrás de él. Es poderoso, mas no podrá mi amor esquivar. Invisible se volvió, mas ojo del lince yo tengo y le habré de mirar. Alma, sigue hasta el final, en pos del bien, de los bienes, y consuélate en tu mal, pensando con fe total. Le buscas, es que lo tienes. Amén. Antífona, también nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. Del Salmo 38, yo me dije, vigilaré mi proceder, para que no se me vaya la lengua. Pondré una mordaza a mi boca, mientras el impigo esté presente. Guardé silencio resignado, no hablé con ligereza, pero mi herida empeoró y el corazón me ardía por dentro. Pensándolo, me requemaba hasta que solté la lengua. Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años, para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida, mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo. El hombre pasa como una sombra, por un soplo se afana. Antífona, atesora sin saber para quién. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la misericordia de nuestro cuerpo. Antífona, escucha, Señor, mi oración. No seas sordo a mi llanto. Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Tú eres mi confianza. Líbrame de mis iniquidades. No me hagas la burla de los necios. Enmudezco, no abro la boca, porque eres tú quien lo ha hecho. Aparta de mí tus golpes, que el ímpetu de tu mano me acaba. Escamientas al hombre, castigando su culpa. Como una polilla roe sus tesoros, el hombre no es más que un soplo. Escucha, Señor, mi oración. Haz caso de mis gritos. No seas sordo a mi llanto, porque yo soy huésped tuyo. Forastero como todos mis padres, aplaca tu ira. Dame respiro antes de que pase y no exista. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, mi oración y no seas sordo a mi llanto. Antífona. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre, jamás. Salmo 51. ¿Por qué te glorías de la maldad y te envalentonas contra el piadoso? Estás todo el día maquinando injusticias. Tu lengua navaja filada, autor de fraudes. Prefieres el mal al bien, la mentira, la honradez. Prefieres las palabras corrosivas, lengua embustera. Pues Dios te destruirá para siempre, te abatirá y te barrerá de tu tienda. Arrancará tus raíces del suelo vital. Lo verán los justos y temerán, y se reirán de él. Mirad al valiente que no puso en Dios su apoyo, confió en sus muchas riquezas e insolento en sus crímenes. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en su misericordia por siempre, jamás. Te daré siempre gracias, porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles tu nombre es bueno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre y jamás. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Primera lectura del primer libro de Samuel En aquellos días llegó David a Nob, donde estaba el sacerdote Ajimelec. Vino Ajimelec temblando al encuentro de David y le preguntó, ¿Por qué vienes solo y no hay nadie contigo? Respondió David al sacerdote Ajimelec. El rey me ha dado una orden y me ha dicho que nadie sepa el asunto, a qué te mando y lo que te ordeno. A los muchachos los he citado en tal lugar. Así pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes y lo que haya. Respondió el sacerdote a David. No tengo a mano pan ordinario, no hay más que pan consagrado, si es que tus hombres se han abstenido, al menos del trato con mujeres. Respondió David al sacerdote, ciertamente que nos hemos abstenido de mujer como siempre que salgo a campaña y los cuerpos de los muchachos están puros, aunque es un viaje profano. Entonces el sacerdote le dio panes consagrados porque no había allí otro pan, sino el pan de la presencia, el retirado de delante del Señor para colocar pan reciente el día que tocara retirarlo. Estaba allí aquel día uno de los servidores de Saúl detenido ante el Señor. Se llamaba Doeg, Edomita, jefe de los corredores de Saúl. Dijo David a Jimélez, no tienes aquí a mano una lanza y una espada, porque ni siquiera he cogido mi espada ni mis armas, pues urgía la orden del rey. Respondió el sacerdote, ahí está la espada de Goliat, el filisteo que mataste en el valle del Terebinto, envuelta en un paño detrás del efot. Si la quieres, tómala, fuera de esta no hay otra. Dijo David, ninguna mejor que ella, dámela. David partió de allí y se refugió en la caverna de Adulam. Lo supieron sus hermanos y toda la casa de su padre y bajaron allí junto a él. Todo el que se encontraba en apuro, todos los que tenían a creedores y los desesperados se unieron a él y fue jefe de ellos. Había con él unos cuatrocientos hombres. De allí se fue David a Mispe de Moab y dijo al rey de Moab, permite que mi padre y mi madre se queden con vosotros hasta que yo sepa qué va a hacer Dios conmigo. Los dejó con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo. ¿Qué David estuvo en el refugio? El profeta Gat dijo a David, no te quedes en el refugio, vete y penetra en las tierras de Judá. Partió pues David y entró en el bosque de Jeret. Responsorio Nos hemos desprendido de la ley muriendo para aquello en que estábamos presos. Sirvamos a Dios en novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Segunda lectura de Procopio de Gaza, obispo. La sabiduría se ha construido su casa, la potencia personal de Dios Padre se preparó como casa propia. Todo el universo en el que habita por su poder. Y también lo preparó para aquel que fue creado a imagen y semejanza de Dios y que consta de una naturaleza en parte visible y en parte invisible. Plantó siete columnas al hombre creado de nuevo en Cristo para que crea en él y observe sus mandamientos. Le ha dado los siete dones del Espíritu Santo, con ellos estimulada la virtud por el conocimiento y recíprocamente manifestado el conocimiento por la virtud. El hombre espiritual llega a su plenitud afianzado en la perfección de la fe por la participación de los bienes espirituales. Y así la natural nobleza del espíritu humano queda elevada por el don de fortaleza que nos predispone a buscar con fervor y a desear los designios divinos según los cuales ha sido hecho todo. Por el don de consejo que nos da discernimiento para distinguir entre los falsos y los verdaderos designios de Dios, increados e inmortales y nos hace meditarlos y profesarlos de palabra al darnos la capacidad de percibirlos y por el don de entendimiento. Ha mezclado el vino en la copa y ha puesto la mesa y en el hombre que hemos dicho, en el cual se hayan mezclados como en una copa, lo espiritual y lo corporal, la potencia personal de Dios, junto a la ciencia natural. De las cosas, el conocimiento de ella como creadora de todo y este conocimiento es como un vino que embriaga con las cosas que atañen a Dios. De este modo, alimentando a las almas en la virtud por sí misma que es el pan celestial y embragándolas y deleitándolas con su instrucción, dispone todo esto a manera de alimentos destinados al banquete espiritual para todos los que desean participar del mismo. El Señor ha despachado a sus criados para que anuncien el banquete, envió a los apóstoles siervos de Dios encargados de la proclamación evangélica, la cual, por proceder del espíritu, es superior a la ley escrita y natural. E invita a todos a que acudan a aquel en el cual, como en una copa por el misterio de la encarnación, tuvo lugar una mezcla admirable de la naturaleza divina y humana, unidas en una sola persona, aunque sin confundirse entre sí. Y clama por boca de ellos el insensato que venga a mí, el insensato que piensa en su interior, que no hay Dios renunciando a su impiedad. Acérquese a mí por la fe y sepa que yo soy el creador y el Señor de todas las cosas. Y dice, quiero hablar a los faltos de juicio, venid a comer de mi pan y a beber del vino que he mezclado. Y tanto a los faltos de obras de fe, como a los que tienen el deseo de una vida más perfecta, dice, Venid, comed mi cuerpo, que es el pan, que os alimenta y fortalece. Bebed mi sangre, que es el vino de la doctrina celestial, que os deleita y os diviniza, porque he mezclado de manera admirable mi sangre con la divinidad para vuestra salvación. Responsorio La sabiduría se ha construido su casa, plantando siete columnas, ha preparado el banquete, ha mezclado el vino y puesto la mesa. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Oremos, oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levanta hacia la humanidad caída, conserva tus fieles en continua alegría y concede los gozos del cielo a quienes has librado de la muerte eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.